hola hoy vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en motor la moto g52 para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes y ahora vamos a la pestaña pantalla aquí está y aquí tenemos tipo de espera de pantalla entramos cambiamos a 30 minutos no tenemos que confirmar la información sino que podemos volver dejar el dispositivo para 30 minutos y después de esa cantidad del tiempo se va a desactivar y bloquear automáticamente y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo